Islandia, una nación azotada por el viento y hermosa desde la montaña hasta el mar. Un país pequeño y algo alejado de la gran concentración de países de Europa, pero que sin duda te sorprenderá. Si conocer Islandia es algo que te interesa, te invito a quedarte hasta el final de este vídeo. Bienvenidos al canal de Guía de Viajes. Si eres un viajero empedernido o simplemente un apasionado del mundo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Hoy te daré una guía por Islandia, pero antes de empezar, asegúrate de darle me gusta y compartir este vídeo con tus amigos. ¡Empecemos! Número 1. Iceland. Islandia es un destino turístico popular debido a su impresionante paisaje natural, que incluye montañas, glaciares, géiseres, cascadas y playas de arena negra. También es famosa por su vida silvestre, como ballenas, focas y aves marinas. Los turistas también pueden disfrutar de la cultura islandesa a través de su gastronomía única, su música tradicional y sus festivales, así como visitar sus museos y lugares históricos. Además, Islandia es un excelente lugar para experimentar actividades al aire libre, como senderismo, pesca, rafting, equitación y paseos en bote. Finalmente, Islandia es conocida por ser uno de los mejores lugares del mundo para ver auroras boreales, lo que lo convierte en un destino popular para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Número 2. Reykjavik. Reykjavik es la capital de Islandia y es un destino turístico popular por varias razones. En primer lugar, es una ciudad vibrante y animada, con una gran cantidad de tiendas, restaurantes, bares y discotecas, así como una próspera escena artística y cultural. Los turistas también pueden disfrutar de la arquitectura única de Reykjavik, que combina edificios modernos con casas de madera tradicionales. Además, la ciudad cuenta con varios museos, incluido el Museo Nacional de Islandia, que ofrece una visión de la historia y la cultura del país. Otro punto fuerte de Reykjavik es su proximidad a algunos de los principales atractivos turísticos de Islandia, como la famosa Laguna Azul, el Parque Nacional Tinkbelir y la Cascada Gullfoss. Finalmente, Reykjavik es un excelente lugar para experimentar la cultura islandesa, como su gastronomía, música y festivales. La ciudad alberga varios festivales a lo largo del año, incluido el Festival de la Cultura de Reykjavik y el Festival de la Luz del Norte de Islandia. Número 3. Harpa. Harpa es un centro de conferencias y conciertos ubicado en el puerto de Reykjavik. Además de ser un lugar de interés arquitectónico con su diseño único y moderno, Harpa se ha convertido en un destino turístico popular debido a su oferta cultural. Harpa alberga regularmente conciertos de música clásica, jazz y música popular islandesa, así como producciones teatrales y de danza. También es el hogar de la Orquesta Sinfónica de Islandia y el Festival de Música de Reykjavik. Además, Harpa ofrece visitas guiadas para los turistas, donde pueden aprender sobre la historia y la arquitectura del edificio, así como obtener una vista de la ciudad desde la terraza del edificio. Harpa también tiene una tienda de regalos y varios restaurantes y bares donde los turistas pueden disfrutar de la comedia y bebida local, mientras disfrutan de la vista al mar y la música en vivo. En resumen, Harpa es una excelente opción para los turistas interesados en la cultura, la arquitectura y la música de Islandia. Número 4. Museo Nacional de Islandia. El Museo Nacional de Islandia es uno de los principales atractivos turísticos de Reykjavik. El museo se encuentra en un edificio moderno cerca del centro de la ciudad y ofrece una visión detallada de la historia y la cultura de Islandia. El museo tiene una extensa colección de artefactos históricos que datan desde la era de los vikingos hasta la actualidad. Los visitantes pueden ver exhibiciones que incluyen objetos antiguos, armas, herramientas, ropa tradicional y obras de arte. El Museo Nacional de Islandia también cuenta con exhibiciones interactivas que muestran la historia de Islandia desde la época de la colonización vikinga hasta el presente. Los visitantes pueden aprender sobre la vida en la Edad Media, la Reforma y la Independencia, así como sobre la cultura y las tradiciones islandesas. Además, el museo ofrece visitas guiadas y programas educativos para niños y adultos. También tiene una cafetería y una tienda de regalos que venden productos locales y souvenirs. En resumen, el Museo Nacional de Islandia es una visita obligada para cualquier turista interesado en aprender más sobre la fascinante historia y cultura de Islandia. Número 5. The Blue Lagoon. The Blue Lagoon es uno de los destinos turísticos más populares de Islandia. Se trata de una laguna geotermal ubicada en una lava cercana a la ciudad de Grindavík en la península de Rijanes. Y es conocida por sus aguas termales de color azul lechoso y sus propiedades terapéuticas. The Blue Lagoon ofrece a los turistas una experiencia única, donde pueden relajarse y disfrutar de las aguas termales rodeados de un impresionante paisaje natural. Además, la laguna cuenta con una amplia gama de servicios, como spas, masajes, saunas y baños de vapor que ofrecen una experiencia de bienestar completa. The Blue Lagoon también ofrece recorridos guiados para los turistas, donde pueden aprender sobre la geología y la historia de la laguna. Además, la laguna cuenta con un restaurante y una tienda de souvenirs donde los visitantes pueden comprar productos locales y recuerdos. En resumen, The Blue Lagoon es un destino turístico único en Islandia que combina la belleza natural y las propiedades terapéuticas de las aguas termales con una amplia gama de servicios de spa y relajación. Es un lugar perfecto para disfrutar de una experiencia relajante y rejuvenecedora en medio de la naturaleza islandesa. Número 6. The Golden Circle El Golden Circle es una ruta turística popular en Islandia que incluye tres lugares principales. El Parque Nacional Tindbelir, la Cascada Gulfos y el Área Geotérmica de Jaysir. Tindbelir es un lugar histórico y geológico importante ya que allí se celebró el primer parlamento de Islandia en el año 930 que también marca la separación entre las placas tectónicas de Eurasia y América del Norte. Gulfos es una impresionante cascada de dos niveles ubicada en el río Vita. Los visitantes pueden caminar por senderos y puentes cercanos para obtener excelentes vistas de la cascada y de la naturaleza circundante. Jaysir es un área geotérmica famosa por sus jaysers, subarolas y aguas termales. El jaysir más famoso en la zona es Strokur que entra en erupción cada pocos minutos y lanza agua caliente y vapor al aire. El Golden Cycle es una experiencia turística popular para aquellos que quieran explorar la naturaleza y la historia de Islandia en un corto viaje de un día desde Reykjavik. Antes de continuar, si estás disfrutando de este vídeo no olvides dejar tu like. También recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir aprendiendo sobre los más bellos lugares del mundo. Continuemos. Número 7. Tindbelir National Park. Tindbelir National Park es uno de los lugares más importantes de Islandia tanto en términos de historia como de geología y naturaleza. El parque está situado a unos 40 kilómetros al este de Reykjavik y es un destino turístico muy popular. Tindbelir es conocido por ser el lugar donde se fundó el primer parlamento islandés en el año 930, uno de los parlamentos más antiguos del mundo. Los visitantes pueden caminar por las antiguas áreas de Asamblea, aprender sobre la historia de Islandia y disfrutar de la belleza natural del parque. Tindbelir también es un lugar geológicamente importante ya que se encuentra en la brecha entre las placas tectónicas de Eurasia y América del Norte. Los visitantes pueden ver la división de las placas y caminar por las zonas donde la actividad tectónica ha creado grietas y cañones. El parque también cuenta con una variedad de caminos y senderos para caminar, acampar y hacer senderismo, así como un lago donde se pueden hacer actividades acuáticas como el snorkel y el buceo. En resumen, Tindbelir National Park es un lugar impresionante e histórico en Islandia que combina la belleza natural con una rica historia y geología interesante. Es un destino turístico imperdible para aquellos que quieren explorar la diversidad y la belleza de Islandia. Gracias por ver nuestro vídeo. Si te ha gustado, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos vídeos. Además, déjanos en los comentarios tu opinión sobre Islandia o si tienes alguna recomendación para futuros vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.